No paro de perder, a ver, porque estoy jugando mal, ¿no? Y sé que si paro luego juego voy a subir, pero me toco la polla ¿Quieres, Raúl? Estoy cerísimo, ¿eh? No puedo tener la suerte de que eso vaya a pagar, ¿no? Ya no tengo esa suerte ¿Izquierda? ¿Para ir otra vez? Va a cañón, ha sido cañonazo, ¿eh? RL Me ha estado viendo una peta el astral, lo he empujado, me ha dio open, ¿eh? Bueno ¿Me ha hecho tutorial de cómo volar en el side swipe? En plan Esos son los que tenía antiguamente el G-V, en plan, los que usaba al igual hace 10 meses o así Ya, te dejo mentadero esta evento, ¿eh? Acuérdate ¿Alante? Se ha tirado por la puta cara No va a gol, ¿eh? Llego, llego Ah, qué pena, tío ¿4 vas ahora? ¿Los HyperX Cloudflite? No he esperado que se tirase ahora No es muy talento estar bien, eh A ver Pinch Ahí está Eso no me gusta No Ya, ya, ya Te lo has sobrado Que don no es muy talento Tengo 30 de gusto atrás Tienes el bus de medio Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa no es Lo dejo Lo he matado Hostias What? Que rayada, tío Me ha dado un lagazo de FPS Si me ha rayado Me la comí entera Voy a petar, voy a petar No voy Lo he quitado Le he quitado el bus a Tron Vale, no es mala Lo he hecho el gol Se ha robado, no me ha gustado Lo siento, tío Yo he pillado los Bay de Elite por 70% Oye, pero estaba con precio, son muy buenos cascos No, no, ya Ha caído mal Yo no sé si llego, eh Es que me he ido por boost No jodas, sí No, he traído No sé por qué Es que he visado dos pads y digo Pues voy a por boost La verdad He traído un poco También te digo, eh Como se espera el que ha ido Porque eso no falla atrás, tú Voto mal, ¿no? Efectivamente Nadie saca un 100% de talento, eh Cuidado No, no lo creo Llevo, llevo Llevo, llevo ¿Te has caído el boost? ¿Te has caído el boost? Sí, sí ¿Te estás esperando ahí? ¿Eso es buena? Joder, broma, un día el coche Bate, bate Bústate No tengo mucho boost No llevo nada Suficiente para fallártelos No, no, no Hostias Va, menos mal La cae milagro Es que tenía 12 Literalmente Nada, está ahí Oye, ¿este boost me aparece o qué? El de atrás Vale, no voy a ir Esto sale ya, ¿no? Sí No peta Ahora, coño Va a venir, va a venir Ahí está ¿Voy a petar? No ¿Sí? No puedo, no puedo ¿A ti? Ahí está No puedo, tío Vaya pedazo de open Vale, llevo yo Está fallado, eh Buena ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? Tizero No voy Vaya ¿Por qué si alguien es chat? ¿Qué ha pasado? Vale Vale, no peor Vaya, vaya, no va a pasar Pues no No se Lo de lo hago Y no lo tengo Lo de lo hago Yo no tengo boost, eh No me lo he agarrado Buenísimo Llego yo Yo he cogido el bot de medio Tiempo, tiempo, tiempo el kit o no te va Ah esta yendo por bus Joder que malo soy Bro de verdad Me ha aparecido el bot de medio Esfuerzo Me he tirado Ah regala Ahí esta Joder madre mia Oh Llego atrás Le he cogido el bus Tiempo Vale Es algo para morir el equipo Hostia No se ha tirado Cuidado No se ha tirado Pensa que se tiraba Pilla ahí Me viene No 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 se lo espera Oh shit no le he visto a ese Tiempo tiempo Forzamos el over time chavales Pues no al igual Al igual ni llegamos No tengo nada eh Vale 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 cojo los de medio Vale 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 Para ti medio Si Para mi otra vez Si 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 Que mierdón Tio era open No me apareció el de medio Vale Vale Para mi Para ti alta Vale 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 Hay Va para ti Vale No tengo mucho Noiden No Como No es mala eh Vale VAMOS Eso es, esos talentos y... Madre mía, vaya mierdón. Menos mal. ¿Qué ha hecho el Keido, bro? Ha troleado, me flipas. En verdad se ha matado. Si hubiese aterrizado bien, llegaba fácil. Sí, sigue en Giants, eh. Sé el que ha pasado, Mauro. Ese ulti lo voy a dar hacia el pared. Hombre, sí. Es bastante más útil que, por ejemplo... Hacer el... Eso de quedarte en el techo pegado, vamos a ver. Sí, sí. O sea, es útil. Más útil que saber hacer tres resets. Sí, definitivamente. Por ejemplo. Porque tres resets en tres pa' tres no vas a hacer como en tu puta vida. Un doble, mira, quizá. Un doble a uno, sí. Pero va a ser muy difícil. Al igual que Musti y Brizzy. Alguna vez te va a salir porque vas a tener el espacio o vas a tener... Va a surgir. Pero esto es muy útil para las recoveries, para... Para pusear más rápido por pared, incluso. Yo alguna vez en Sismas lo he usado hace poco. Y más útilmente. Con todo el respeto deberías de estar en el Barcelona. ¿Y eso por qué? No, estos procesos me resulta conocida. Estoy con esta que jugando. Verdad, chavales. Si queréis darle foto a Dementa, que es mi... Éramos la dupla. Éramos la dupla y él dejó de streamear. Pero... Con él, juntos, conseguimos... Llegar a la época dorada de... De nuestros canales, respectivamente. Sí. Para que os hagáis una idea, cuando hacíamos streame de ellos juntos dos para dos, llevábamos a los 700-800 viewers. Juntos. Cada uno en su canal. Tranquilamente. Nos llegamos a dormir alguna vez. No sé qué, rara. Así que por si no lo conocéis, yo os recomiendo que streameéis. O sea, que streameéis, que lo sigáis. Que streameéis, chavales. Que es muy bueno para la salud. Es un malo. Tío, me pica... Yo tengo un problema de nariz, eh, tío. Tengo que ir al dermatólogo, porque es que... La nariz por fuera, tío. Danego es súper seca. Ahí va. Vale, qué suerte. Me pica un montón. Son los activos, please. De Venza ha estado en Suiza algunos días en su momento, pero siempre ha vivido en Santander. Efectivamente. Mucha gente está detrás, tío, porque hiciste historia con un equipo español y te vas a uno francés. Bueno, a ver. Es que... Ah, de tambú y tu historia, eh. No hizo ni mundial. Eh, que... Hicimos bastante estampada. Y si nos fuimos a alguno francés, no fue por nuestra culpa. De hecho, fue culpa... If I speak, I'm on big trouble, ¿no? Podríamos decir. Ah, bueno, no se han marcado coches y no me han dado cuenta. Ah, tampoco fue culpa de nadie, simplemente no hubo un acuerdo y ya está. Sí. No se llegó a un acuerdo. Danego es culpa de nadie, Nina. Mira. Mira esto. Fake. Bueno, pues escúchame, Mauro. Ayer, anoche, llovía. Pero de locos, que sonaba un montón. Y hubo tormenta y tal. Había... Trenos y tal. Está el trunopá. Por ahí. Fake. No te gusta. ¿Como el tío? No te gusta. Eso... Vale. Una. ¿Has dado fake? Sí. He dado fake. Dale, dale guacho. Esa es. Te la haces. Tienes talento. Esto es talento. Esto es talento. Esto es talento, bro. De verdad. ¡Donde vayas tú iremos nosotros! Qué grandes. Ahí me dice que va. Si, si, si voy. Ahí me dice que va. Ahí me dice que va. Ahí me dice que va. Ahí me dice y debe estar mi rival. Un cuidado ahí, eh. Pa' ti. Se tiene que ver otra vez. Se va, se va, se va. O sea, te va. Vamos a dar. Hostias. Te ha conocido donde se va y estaba volando todo tranquilo, tú. Oye, quemado soy, bro, de verdad No pasa nada, no pasa nada Estoy jugando fatal Si viene a ganar a Bebotez, pues Pues no, pues no Pues sí No puedo, eh Me han matado Vale, no me pasa nada Calma Me ha robado el burro, la rata Vale, coge, coge Me ha aparecido en medio ¿Otra? No te va, te van a dar todos, de hecho ¿Medio? Hostia, que se ha tirado, bro Oye O sea, hacen double commit y el otro Le da perfecto para que esté el otro ¿Pero qué me estás contando, bro? ¿Cuánto hay de pricepull? Son 5 mil de pricepull O algo así ¿Qué te ha costeado? ¿Petas? No, no Lo he matado, eh Es open Si tiras es open Vale, vale Nice De hecho, nosotros En mi equipo Estamos en un club francés Vale, sí que es verdad Que Itachi y Aztra Hablan francés Pero ninguno de ellos es francés O sea, Itachi es marroquí Y Aztra es belga Yo Cositas Es como si Si un, yo que sé Si un paraguayo y un Peruano Hacen equipo pues con un guiri Y en un club español, ¿sabes? Me era más fácil decir yo que sé Argentino y colombiano, por ejemplo Pues sí, la verdad es que sí Era más fácil, eh Pero me ha salido así Hostias Me he pagado a Kuert Vale Voy Voy, voy, voy Vale Salta Sí, sí, tranquilo Soy talento Acuérdate Hazte dato, eh Eres talento Aunque estoy a la derecha ya A la mudas No hace falta Eres talento Si me dices Soy talento Yo me lo creo, ¿sabes? Haz de raíz a Franquet Que es su cumple Y quiere llegar a 2 mil Pues no Porque estoy en directo Pues no Pues no Vamos a hacer host a un chaval Con 2 viewers Y ese chaval es de menta 2 Curiosamente Bueno, efectivamente Como un chaval que ha empezado la escena Con mucha motivación ¿Entras? Oye, vamos a ver Me había asustado, eh Hostia, pensaba que iba esto ¿Voy? Hostia, pues no, eh Ahora sí Ahora tampoco Oye, ¿y vas ahora? Está bien, está bien, que está bien Bueno Dime que tienes talento Sí Dime que tienes Tengo talento, tengo talento Tengo 7 salvadas Tengo gust y talento Yo tengo 50 y talento Vale, no tiene gust Eso no me gusta No tengo talento No tengo talento Déjala, déjala, déjala Pensaba que estaba ahí Pensaba que estaba ahí Hago prisa mío, hago prisa mío Vale, vale, vale Vale, vale, está bien Venga, está ahí, eh Mira, ya me ibas a Dante, justo Perdón, perdón No tengo talento, no tiene gustato Gracias por ver el video.